Cuando me diagnostican, lo primero que hago es imprimir una foto de la zona de Vallecitos y la pongo, la hago cuadro y la pongo en los pies de mi cama, o sea, en la pared que estaba en los pies de mi cama. O sea, vos abrí los ojos en la mañana y es tu objetivo. Y me dormía y veía la foto. Y yo decía, yo me voy a curar, voy a poner el cuerpo en condiciones y voy a volver a subir la montaña. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a este nuevo formato que estamos estrenando de InfoCielo Entrevistas. Hoy tenemos una entrevistada que si yo tuviera que decir una cosa diría que es una mujer valiente y si no supiera toda la historia que vamos a contar y solamente sabiendo que se vino La Plata desde el oeste del conurbano en un día de alerta amarilla, donde hay calles inundadas por todos lados y una cortina de agua que hace muy difícil manejar, trasladarse. Ya con eso me alcanzaría para decir que estamos delante de una mujer muy valiente. Pero además hay una historia que está buenísima y que me muero de ganas de que cuentes. Así que bueno, primero, muchas gracias por tu valentía de haber venido hasta La Plata. Bienvenida. No era el día ideal, pero bueno, había que cumplir. El día ideal se construye. No existe. Es una construcción. Aparte trabajé muchos años en La Plata. Conducía un programa, sabía, sé lo que significa que los entrevistados vengan a La Plata y mucho más en un día de lluvia. Y dije, yo no voy a hacer lo que odiaba que me hicieran que era cancelar. Vamos a, claro, no vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hagan, decía mi madre. Exactamente. Che, Sil, ¿cómo estás? Bien, bien. Por suerte, bien. Viva, que no es poco. Sí. Así que, por suerte. Viva y tachando los días de un calendario como preso. Porque yo les voy a contar que Silvana está a días no más de meterse en un desafío que a mí particularmente me encantaría afrontar algún día, que es escalar una montaña de más de 6.000 metros de altura, que es el San Francisco, ahí en el límite entre Argentina y Chile, en Catamarca. Exacto, el volcán de San Francisco. Es un volcán, además. Si habrán visto alguna vez fotos del paso de San Francisco, es la montaña que se ve ahí al costado, que es muy imponente, como todos los volcanes, porque, viste, no forma parte de una cadena, sino que está ahí solito, elegido, 6.000 metros, nieve. Sí, no conozco Catamarca, he visto infinidad de fotos y videos y sé que es bellísimo y además tiene como una amalgama de colores que hace que sea muy impresionante el tipo de cerro que ves desde ahí y, de hecho, todo el proceso que hacemos para la aclimatación, bueno, voy a estar parando primero a 3.500 metros, subo un cerro de 4.000 y pico, bajo, me muevo a 4.300, subo a 5.000, bajo. Sí, son varios días porque, en principio, yo soy de aclimatación lenta, o sea, a mí me pega la altura, lo siento en el cuerpo, los primeros días no puedo dar dos pasos, soy un desastre y es una cuestión de tiempo, no hay otra. No hay secreto. No hay secreto, es tiempo, hidratarse muy bien, hacer las cosas bien, comer lo que tenés que comer, comer sano, hay cosas que no es tan buenas comerlas en altura porque, aparte, tenés menos apetito. Pero, bueno, lo fundamental es que si vas a estar a 3.000 metros, tomés 3 litros de agua, si vas a estar a 4.000, tomés 4 litros de agua por día. Ah, hay como una reglita. Sí, hay una regla básica, simple, que es un litro de agua, 1.000 metros. ¿Qué cerro vas a subir, aparte del San Francisco? No, el, mirá, en principio, nosotros, no, nosotros llegamos, vamos a estar llegando, digo nosotros, porque va un amigo mío que es el que me lleva, pone el vehículo, me lleva, me guía, porque es un montañista más experto, así que lo uso de guía, no es que es guía, pero lo uso de guía, y pone un montón de elementos de seguridad, y me armó todo el plan para que esté adaptado a mí. Sí, porque hay que decir que, no es, te pones una chauvineta, zapatillas cómodas, y una campera y subís, no es tan fácil. No, no, hay, hay todo un proceso, bueno, hay elementos que sí o sí lo tengo. Yo, gracias a Dios, todo lo que es vestimenta, la tengo, hay cosas que siempre tenés que reponer, pero, bueno, tengo todo. ¿Vas a subir con la campera de Morón, con la que viniste por acá? No, no. ¿Vas a dejar el modo barra en el llano? Creo que voy a ir con buzo de Morón y demás, mientras esté en el campamento. Y vas a desplegar, pero, tengo, por supuesto, una, bueno, mi compañero, el que va conmigo, se hizo famoso en el mundo Morón, entre otras cosas, es socio hincha también del club, y a cada cumbre a la que llega, le cuelga la camiseta. La camiseta, directamente. La camiseta, él lleva una camiseta, la cuelga, saca foto, video de eso, así que, bueno, él va con la camiseta. Espectacular. Está bien, ¿cuál es el itinerario para entonces? ¿El 26 arrancás? El 26 a la noche, salgo de la zona del conurbano oeste, donde, bueno, Gonza vive en Ituzaingoyo, vivo en Moreno en este momento, salimos desde ahí para el lado de Córdoba, hacemos una parada técnica en Córdoba para levantar unas cosas, que justamente nos da la marca que viste a Morón, Morón cambió de marca. Si vos querés hacer chivos, tirá todo eso, que no hay ningún problema. Bueno, le agradezco a Leo de Athletic, que es el dueño de la marca. Bien, Leo. Muy bien, muy bien. Porque aparte, bueno, me pasa que cuando vos explicás el porqué, que tiene que ver con la concientización, no sé si es concientizar por el cáncer de mamas, sí creo que lo que yo hago, que soy expaciente oncológica, que terminé mi tratamiento hace un año y medio, es tratar de transmitir que si tenés la suerte de pasar, de salir bien de eso, no hay que quedarse en el limbo del eterno paciente. Sí. No hay que, viste, eternamente... Yo estaba pensando eso, vos también decías concientizar ahí con alguna duda, y yo encontré la palabra como más del lado de inspirar. Sí, bueno, para mí esa es la palabra, lo que pasa es que a veces como que yo misma digo, bueno, pero yo no le voy a decir a otro, che, mirá, hago esto para inspirarte a vos, porque suena... Por eso te lo estoy diciendo yo. Claro, porque suena como de un ego que tampoco quiero que se piensa que es por ahí, pero creo que tiene que ver con eso, porque en realidad, digo, a mí me sirvió mucho durante mi tratamiento, ni bien me enteré, yo dije, bueno, yo no voy a ir por este lado del preguntarme por qué a mí, y pensar que automáticamente la palabra cáncer era asociado a la palabra muerte. Sí. Me sirvió mucho pensar en el ejemplo de un chico que era muy amigo de mi hija en el secundario, que tuvo leucemia y salió bien. Sí. Y Santi Vallejos era, viste, él, todos sus tratamientos fueron al posadas, también hincha de morón, iba con la ropa de morón, todo el mundo, se sacaba fotos en cada quimio. Sí, sí, obvio, somos así los hinchas de morón. Se sacaba fotos en cada quimio, lo mostraba, viste, y yo, bueno, cambié de médico porque el primer médico me pareció un nabo, perdón la expresión, por ser suave. Espero que eso no tenga una connotación futbolera, es un nabo por vida. No, no, simplemente porque era el mastólogo al cual yo había ido dos o tres veces cuando descubrí que había algo que no estaba bien y, bueno, fue el que mandó a hacer la biopsia. No es que era un médico que yo conociera mucho tiempo antes, pero, bueno, en los últimos dos meses previo al resultado de la biopsia, lo había visto tres veces, tenía el pelo largo hasta la cintura, teñido colorado, hablo hasta por los codos. Digo, es como medio difícil no recordar que mínimamente me atendió. Sí. Y cuando yo entro con el resultado, porque también me había peleado con el laboratorio, es que yo quería tener el resultado yo, no que me lo diera el médico, porque me parecía que era mi derecho tener el resultado y después decidir a qué médico iba a ir. Con lo cual yo ya le había llorado un día y medio y dije, bueno, listo, ya está, no me quedo más lágrimas, ahora vamos a resolver esto. Y entonces cuando entro le digo, mire, doctor, al final tengo cáncer. Y el timón me dice, no, pero esperá, porque tengo que ver. Y a los dos minutos, sin ningún registro de lo que yo le había dicho, me dice, bueno, vamos a decir la palabra una vez. ¿Qué palabra? ¿Cáncer? Sí, se lo estoy diciendo yo. Bueno, pero lo que pasa es que no todos los pacientes y ahí... Claro, por ahí él tenía como un método y estaba muy afirmado ahí. Sí, pero yo le dije, mire, yo no sé cómo son todos sus pacientes, le dije, yo lo único que sé es que los pacientes que yo conozco, que lo tomaron como si fuese algo vergonzante o que tenían culpa de tener cáncer o que automáticamente lo asociaban con la muerte, le digo, discúlpenme, pero están todos muertos. Yo voy a ir por el ejemplo de la gente que conozco, que lo tomó de otra manera, que no me voy a poner un pasacalle en la puerta de mi casa, que diga, hola, tengo cáncer, pero lo voy a poner en palabras, lo voy a decir como corresponde, porque no es una larga enfermedad, es cáncer. Me pienso curar y la voy a sacar de mi cuerpo así como se lo estoy diciendo yo. Y salí de ahí, le revolí los papeles a mi hijo, le dije, este no va a ser mi médico. Me dice, pero mamá, tenés cáncer, ¿dónde vas a ir? No lo sé, este no va a ser mi médico. Y creo que eso es lo primero que uno tiene que entender, que vos tenés que encontrar el médico que te haga sentir bien, segura, porque en definitiva vos sos el que pone el cuerpo, vos sos el que decide si quiere pasar o no por los tratamientos, si quiere curarse o no. Habrá gente que diga, yo no quiero por esto, esto y esto, y es entendible también y hay que respetarlo. En mi caso, todos me decían, ay, sos re valiente porque te bancaste todo. Y yo les decía, no, yo soy re cagona porque yo no me quiero morir. Entonces hago todo para no morirme. Yo el otro día había un video de Manes que decía, le explicaba a Fantino, Fantino con su cara de Fantino, como... Para, para, para. Pero tiene razón. Ser valiente no es no sentir miedo, sino enfrentarlo. Sí, bueno, claro. No son contradicciones, no son términos contradictorios, son complementarios en un punto. Sí, puede ser. Che, esperá, porque arrancamos hablando del desafío, pero yo creo que hay una razón, yo creo que hay una razón, y es que son dos procesos de tu conversión al andinismo, como religión, como meta espiritual, y la enfermedad que superaste, me parece que son procesos que van muy imbricados. Si nosotros los podemos, démosle un orden para que se entienda cronológico. Yo, a la montaña, primero, yo me creía en la costa, o sea, soy oriunda de... No nacida, pero fui desde muy chiquita. Y no te subiste ni a Humedano, le di a la costa. Soy de Santa Teresita, soy de mi queridísimo y amado Partido de la Costa. Sí. Y no me subía ni a Humedano, o sea, era... Y aparte siempre fui muy ojota para los deportes, me encantan los deportes, pero... Y estuve muy vinculada siempre por distintos motivos, pero, no, siempre me consideré muy ojota. Y en realidad nunca me gustó la playa tampoco, o sea, yo amo la costa, en cuanto al Partido de la Costa, lo que significa y demás, pero no la playa. Es muy difícil entender todo lo que estás diciendo. No, no me gusta la playa. Es más, mi mamá me traumó de chiquita, otro día hacemos catarsis con eso. O sea, más Santa Teresita, pero desde la costanera para el oeste. Sí, no, o sí me gusta ir y ver el mar y la energía que me transmite, y qué sé yo, no me banco el proceso playa-verano, ¿no? Esta cosa de... Bueno, hay una relación amor-odio de la gente que vive ahí, porque tiene muchas cosas que significan ahí. No, y mi mamá que te llevaba a las 11 de la mañana, cuando la gente salía a la playa y mi vieja te entraba, y no te llevaba sombrilla porque decía, pero si nosotros somos de acá, ¿cómo vamos a llevar sombrilla? Eso es para los turistas. Y mi vieja ama el sol, entonces se puede quedar 200 horas como lagarto, y yo detesto el sol porque me quemaba, me ponía toda colorada. Quería estar en el agua, me decían, no, 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 tenés que hacer la digestión. No te podés meter en el agua. Y cuando a las 5, 6 de la tarde vos empezabas a sentir ese aroma churro, mate, café. Una invitación. Sí, una invitación a jugar al volei divino. Mi mamá te levantaba todo y te decía, vamos. Pero es la mejor hora. Claro, y te sacaba de la playa. ¿Sabes la foto? Sí, y te sacaba de la playa y te decía, a bañarse. Che, Sil, bueno, ¿cómo salimos? ¿Cómo llegamos de me gusta la Santa Recita, por mí al mar, a me subo a un cerro de ese? No, bueno, mi viejo era muy, muy amaba la montaña y no sé, en algún lugar genéticamente se me habrá transmitido. ¿Pero cuándo te animaste la primera vez? En el 2018, o sea, yo siempre dije cómo me gustaría poder hacer eso, como decís vos. Sí, pero lo veías como... No, súper lejano. Yo decía, no, no, yo ahí no puedo ir ni de casualidad. Imposible. Que yo pueda hacer eso jamás. Y en el interín, bueno, mi compañero de trabajo, mi socio, la parte de cosas audiovisuales que hacemos y demás, cuando yo lo conocí hace como 12 años, me dijo, yo algún día voy a subir el Aconcagua. Y yo lo miré y le reí porque él fumaba tres atos de cigarrillo por día y me dijo, yo algún día voy a subir el Aconcagua. Bueno, ok, ahí me di cuenta que me lo decía en serio. Claro. En el 2018, él había empezado el proceso de dejar de fumar, pensando ya en enfocarse en la montaña. Justo nosotros hacíamos, trabajábamos haciendo streaming de partidos de fútbol con equipos nuestros, digamos, técnicos. Y trabajábamos contratados para un club del Federal A. Y a ese club le toca la zona de Mendoza, San Juan, Neuquén. Ahí se sacó todas las dudas. Y ahí Gonzalo me dijo, como nosotros viajábamos en el vehículo de él por el tema de trasladar los equipos y demás, me dijo, mira, yo voy a empezar a aprovechar esto para que después del día de partido empezara a subir algo. Así que vos tenés tres opciones. O te quedás en el hotel en el que parábamos cuando viajábamos y esperás a que yo vuelva del lugar donde suba. O te volvés en el micro con la dirigencia y el plantel. La negación, digamos. Sí. O, ya que tanto te gusta, probás. Y yo dije, no, pero yo no puedo. Y me dijo, ¿probaste? No. Bueno, probá. Así se empieza. Y así, ahí arranqué. Eso fue el 2018. La primera vez fue una catástrofe. ¿Por qué? Hice todo mal. Armé mal la mochila. Llevé cosas que no tenía que llevar. Pesaba tanto y estaba tan mal armada que yo no me podía poner derecha con la mochila. Porque si me ponía derecha, la mochila me tiraba al piso. Y tenía que caminar encorvada. Y la gente me miraba. O sea, por Dios, ¿qué hace esta persona dentro de la montaña? Bueno. Mochila suelta, Silvana. No, no, no. Fuimos directo al campamento de... Fuimos a una zona que se llama Vallecitos, en Mendoza, en el Cordón del Plata. Y subimos directo al primer campamento, que es el de 3.250 metros. Me afectó la altura mal. Al día siguiente tenía nausea. A la noche la pasé muy mal porque era un 15 de septiembre. No me olvido más. Hacía 8 grados bajo cero afuera y yo fui a orinar afuera. Y las mujeres tenemos que... Sí, sí, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Se me resfrió la cigüeña. Cuando volví a entrar, no podía entrar en calor de ninguna manera. Estaba totalmente tapada, metida dentro de la bolsa de dormir, pluma, esto y lo otro. Temblé toda la noche. Me vuelve loco que insististe. Claro, pero dije, bueno, pero cuando bajé... Claro, eso. Cuando bajé, dije, qué cagada que esto, o sea, que fue así. Pero esto me encantó. Porque en el momento, al día siguiente, llegué hasta más altura. Fui hasta un campamento de 3.600 metros. No pude seguir porque estaba afectada por la altura. Pero me quedé ahí como 2 o 3 horas haciendo nada. Mirando el lugar. Fascinada con los pajaritos que bajaban a comer cosas. Con los ratoncitos de la montaña que se te cruzan. Y como con la sensación de estar en un lugar donde, no sé, donde vos veías el nacimiento de un río. O sea, vos sabés que esa vega después se convierte en arroyo. Que ese arroyo es el que alimenta... El río Mendoza. El río Mendoza. Y lo vi porque pude subir. Es épico. Yo vi el nacimiento del río Calcha aquí, ponele... Claro. Y es una sensación... Decís, aparte, estás transitando por uno de los pocos lugares que quedan en el mundo que no están impactados por la mano del hombre, ¿no? Porque, digo, más allá del caminito que, bueno, se va haciendo con los pasos. Hiciste toda esa reflexión, todo... Y cuando bajaste, dijiste, quiero más... Y sí, dije... No, y dije, bueno, de alguna manera voy a aprender a hacerlo bien. Y ahí empecé a hacer otras cosas, a averiguar otras cosas, a entrenar de otra manera, a buscarle la vuelta para hacerlo bien y que realmente fuese un disfrute y no un sacrificio. ¿Y en el medio llegó la noticia del cáncer? Yo hice... No, después de eso hice un par de cosas. O sea, pude subir mi primera cumbre. Ah, hiciste. A los tres meses de eso hice mis dos primeras cumbres. ¿Qué hiciste? La primera fue el cerro Lomas Blancas, que está ahí mismo en ese cordón del Plata, que son 3.850 metros. Sí. El segundo fue el Adolfo Calle, que son 4.300 metros, un hermoso cerro. Después, unos meses después de eso, hice el volcán Domuyo, que es por ahora mi cota de altura, que son 4.700, en el norte de Nauquén. Hermoso lugar también. Es una bestialidad ese volcán. Sí, tremendo. Después vino la pandemia, así que quedé parada con todo. Después de la pandemia hice el cerro San Bernardo, o sea, volví a la zona del cordón del Plata y hay un cerro que se llama San Bernardo, que son 4.100 metros. Que quedé a 3.950, no llegué a la cumbre, porque venía de la pandemia, venía no tan entrenada. Y la verdad que hay que saber decir también, bueno, listo, hasta acá llegué, esto lo disfruto igual y acá me bajo. Vi que no me daban el tiempo para el horario de seguridad de llevar a la cumbre y bajar, que no se hiciera de noche, así que llegué hasta ahí y bajé. Y después de eso intenté hacer el cerro Vallecito o cerro Plata, digo, o porque generalmente como que manejaba las dos opciones, porque estaba uno al lado del otro, uno más corto que el otro, y según como te dan las circunstancias, por ahí te tirás a hacer uno u otro. Y nos tocó una semana tremenda de nieve, que si yo te muestro las fotos parece que hubiera hecho un invernal y era pleno verano, enero, pero nevó que teníamos nieve hasta un metro y medio en el campamento de altura, así que hicimos todo el proceso de aclimatación, llegamos al campamento de altura que eran 4.300 metros ahí en el salto, estuvimos tres noches y no se podía pasar, era muy inseguro, no, era muy inseguro intentarlo y bueno, uno prioriza la seguridad. De hecho en la bajada se termina fracturando el peroné, mi compañero, habíamos ido a un grupo de cinco. Sí, igual no pidió rescate nada porque, bueno, lo único que buscamos fue alguien que bajara la mochila, pero como venía con la bota doble porque había mucha nieve, entonces dijo yo... Medio que le sostenía. Sí, le sostenía, dijo me la banco y bajó siete horas caminando con eso. Y ahí yo ya tenía cáncer y no lo sabía. Yo me entero, eso fue en marzo, enero del 2021, yo empiezo a... Me encuentro un porotito en la axila, que así fue como lo detecté, que ya mi cáncer corría, estaba... Uf, bueno, cosas que pasan. Seguita. Estaba, mi cáncer ya estaba, había tomado alguno de los ganglios, corría muy rápido, eso vino después, o sea, tenía un ganglio tomado en marzo, tres en mayo, cinco en junio, siete en agosto cuando empiezo el tratamiento. Y la verdad que cuando yo me entero, va, cuando me confirman el diagnóstico, decido hacer un viaje, pero así como para estar en la zona del Champaquí, ni siquiera llegué a tratar de... ¿En Córdoba, no? En Córdoba, no, no fui a tratar de subirlo específicamente, sino bueno, si daba, daba, y si no, estar ahí, como despedida, porque no sabía cuándo iba a volver, ni cómo. Y fue un poco el descargarme esos 20 días que había estado esperando el diagnóstico, que para mí fueron los peores, porque yo sentía, estaba convencida que tenía cáncer, y lo único que quería era que se apuraran a decirme para poder empezar un tratamiento. Y cuando volví, bueno, cambié de médico, la oncóloga me dijo que me había agarrado el peor de los cánceres de mama, que es un cáncer no hormonal, triple negativo se le dice, porque es negativo a los tres marcadores hormonales, tiene menos línea de tratamiento, va más por lo convencional, es decir, si o si tienes que hacer quimio, tiene que ser primero antes de la cirugía, así que bueno. Y como corría tan rápido, me dijo, mirá, yo quiero probar con vos un tratamiento muy agresivo, pero creo que nos va a dar mejor resultado. Entonces había que meter 16 quimios endovenosas en tres meses, la que es muchísimo, porque yo tuve las que se daban, hay cuatro que se llaman de la línea roja, que se suele dar cada 28 días, la tuve cada 14, y las otras 12, que es una droga que se suele dar para el cáncer de mama una vez por semana, yo la tuve, que es paclitaxel, la tuve junto con carboplatino, todas las semanas. O sea, el carboplatino se suele dar cada 21 días, yo lo tenía cada 7. Después de eso... Todo eso, aguantar eso que está negativo para el cuerpo, para la cabeza, ¿no? Yo también leí en alguna nota que dijiste, me llama la atención porque es una frase que uso yo también, con una zanahoria delante de la nariz, como van los burros. Exacto, a eso iba. Entonces, después de eso tuve dos cirugías en dos meses, 33 sesiones de rayos en dos meses que siguieron, y seis... O sea, en total vamos, tres, dos... Tuve un año y medio de tratamiento, o sea, un año... sí, un año y medio completo, un poco... Un año y medio de tratamiento en el que estás... No, menos... Es imposible pensar en subir... Menos... Sí, no, nada, nada, el cuerpo te queda arruinado, pero yo lo que hacía era, cuando me diagnostican, lo primero que hago es imprimir una foto de la zona de Vallecitos, y la pongo, la hago cuadro y la pongo en los pies de mi cama, o sea, en la pared que estaba en los pies de mi cama. O sea, vos abrí los ojos a la mañana y... Veía la foto. Tu objetivo. Y me dormía y veía la foto, y yo decía, yo me voy a curar, voy a poner el cuerpo en condiciones y voy a volver a subir la montaña. Y todos me decían, no, bueno, pero vos te vas a curar porque tenés... Y vos, tu fuerza es que tenés hijos y tenés nietos que te aman. Y yo decía, sí, pero mis hijos y mis nietos, si yo me muero, por ley de la vida, siguen estando. Bueno, si yo me curo, pero me quedo en esa sensación de limbo, de eterno paciente oncológico, que no, no hago nada por las dudas, que no, no... ¿Eso es algo que existe? No, no, pero digo, si yo... Digo, ¿es algo que le pasa a los pacientes oncológicos? Sí, claro, sí, claro, absolutamente. ¿Es una limitante para seguir viviendo directamente? Yo me encontraba con gente en la sala de espera, con esta costumbre de que yo hablo hasta por los codos con todo el mundo. Estoy sorprendido, lo que decís. Me ponía a hablar con las mujeres que estaban ahí y de repente ellas se referían a sí mismas como pacientes oncológicas y su cáncer había pasado hace 5, 10 años. Claro, ni siquiera le ponían mandato cumplido. No, entonces yo, lo primero que dije a mi oncóloga es, escuchame una cosa, a mí cuando me digas que no me quedó más nada acá adentro y que terminé el tratamiento, te aviso que yo no me considero más paciente oncológica. No me autopercibo. No, para nada, le digo, yo vengo y te hago los controles que quieras, es más, a mí me gusta tener controles seguidos porque mi tipo de cáncer no tiene una medicación de sostén. Entonces yo dependo de que si aparece algo se vea las imágenes lo más rápido posible. Entonces le digo, yo no tengo problemas, yo vengo acá 3 meses, 6 meses, te pido tomografía, hago lo que vos quieras, pero yo soy ex paciente oncológica. Che, o sea, simplificando. No, y te termino de decir, entonces digo, si me muero, mis hijos, mis nietos siguen estando, si me curo, pero me quedo en ese limbo de no, porque tuve cáncer por las dudas, no hago esto, no hago lo otro, mis hijos, mis nietos me vendrán a visitar y yo seré una abuela o una madre sentada en un sillón. Ahora, si yo no me curo, como primera medida, y no pongo el cuerpo en condiciones, a la montaña no puedo subir más. Claro. Entonces esa era mi zanahoria. Y todo el tratamiento, todo el tratamiento, yo todo el tiempo fui haciendo como un paralelismo de la montaña, ¿no? Entonces los días que no me sentía bien, los días que tenía náuseas, los días que estaba mal, bueno, estoy acá, me afectó la altura. Claro. Estoy acá, tengo que esperar que mejore el clima. ¿La montaña te prepara en un punto para eso? Sí, y la disciplina y tomarlo con disciplina tipo deportiva también, ¿no? Porque también yo sabía que, bueno, el éxito del tratamiento iba a radicar en poder tener las quimios todas juntas y para eso el cuerpo tenía que estar en condiciones y para estar en condiciones el cuerpo tenés que comer. Sí, pero además, es que vos me dijiste que te pasó, que quedaste a 150 metros de una cumbre y bueno, loco, no se puede, se verá otro día. Obvio. Vivo para intentarlo otro día. Obvio. Y tenés que comer y vos decís, no, no, tengo el estómago cerrado. Bueno, no importa, porque yo sabía que a mí antes de la siguiente quimio me hacían laboratorio. Si los valores del laboratorio daban mal, no había quimio. Si no hay quimio, no hay cura. Entonces, cuando el primer día me sacan la aguja y la enfermera me dice, bueno, vamos a felicitar a esta paciente porque se portó bien. Y yo, claro, yo no sabía de qué se trataba, entonces no sabía si te descomponías en el momento o nada. Entonces le digo, viste, no me quejé de nada, pensé que se refería a eso. Entonces me mira y me dice, no, porque no lloraste. Y yo la miro y le digo, ¿qué, tenía que llorar? Y generalmente en el primero llora. Le digo, pero ¿cómo voy a llorar con lo único que me cura? O sea, si el cáncer ya lo tengo. Yo necesito curarme. O sea, voy a llorar en el último y de emoción porque lo puedo haber terminado. O sea, no me puedo enojar con lo que me cura. Entonces... Muy racional, también una cabeza bastante fría. Bien. ¿Eso es disciplina? Era disciplina. Eso era disciplina de, digo, no sé, apliqué la disciplina de la lógica. Bueno, me pasó, por ejemplo, que hay cosas que aprendés porque vos decís, ¿para qué vino esto? Yo nunca dije, porque a mí... No, no. ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender acá? Bueno, entre otras cosas, que yo era una persona que, no sé, proyectaba todo el tiempo, programaba, armaba, tenía pensado la agenda de dos, tres semanas, la vida de años. Sí. Y el famoso, la famosa frase esa de aquí, ahora, hoy, mañana, todavía no estaba, ayer ya pasó, para mí era como todo zaraza de... ¿Y no? Y no, y la tuve que aprender. La tuve que aprender porque el cuerpo dijo, pará, hoy estás acá. Ah, y después hubo otra frase que a mí me marcó mucho, que me llegó en el medio del tratamiento, que es, el día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que viví, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Bien. El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que viví, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Bien. Y dije, bueno, es eso, hay que vivir... Sí, sí, me sirve. Me sirve. Hay que vivir lo que te es grellar. Y la cabeza que hacía 200 cosas y yo que no delegaba a nadie, yo que corría para todo el mundo y que siempre era la que hacía todo, de repente tuve que decir, no puedo. Y había días que yo ya sabía que después de la quimio, los dos, tres primeros días eran catastróficos. Entonces los había bautizado días modo planta, porque yo sabía que mi cuerpo estaba en modo planta. Y la cabeza quería 200 cosas, el cuerpo hacía tres. Iba al baño, volvía al baño, agarraba el control remoto y ponía series. Y ya está. Y bancátela. Gracias por eso, Netflix. Claro. Y ya me programaba para, bueno, voy a tener, ahora vienen los días modo planta. Entonces dejaba las cosas ordenadas, lo que necesitaba, la comida, el esto, el otro. Es de, digamos, pragmatismo puro. Sí. Y cuando empezaba a sentirme mejor, que ya salía de esos dos, tres días y veía que me podía mover por la casa y que no me mareaba, me agarraba el auto y decía lo que tenía que hacer. Muy bien. Muy bien. Me encontraste la vuelta cada momento. Está piola. Escúchame, recién hablamos de inspirar. Y yo vi, no sé si querés hablar de esto o cualquier cosa, decímelo, pero me sorprendió que un posteo tuyo en las redes que decía que las nuevas condiciones económicas impuestas por el nuevo gobierno te complicaron los planes y en un momento hiciste una especie de colecta porque necesitabas como 600 lucas. Sí, las antimarateaste. Pero si hablamos de inspirar, una banda de gente se metió. No, yo, esto nació así. Durante todo el año estuve pensando en el desafío este del volcán San Francisco porque quería ir a probar un 6000, pero a su vez es un 6000 que tiene determinadas características que hacen que la aclimatación la pueda ir haciendo de esta manera donde el auto está al lado, donde, bueno, voy a poder tener algunas condiciones que por ahí no tengo en Mendoza. Y además porque dicen que es hermoso, que es una zona preciosa y dije, bueno, como para también salir un poco más de Mendoza, digo, voy por ese lado. Había estado en marzo, o sea, post cáncer, el primer lugar al que volví fue, hicimos como la vuelta simbólica a la montaña, fue el Pico, el Tres Picos, el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, en Sierra Leventena, que además fue toda una banda de amigos y amigas, éramos siete personas, todos para acompañarme en ese regreso, que eso fue a dos meses de haber terminado el tratamiento. Estabas ansiosa. Sí, estaba como, también lo organizamos todo en el día, sin acampar ni nada arriba, porque yo no quería subir con carga, entonces lo hicimos para que yo pudiera subir y bajar en el día, pero fueron once horas de caminata. Sí, pues, tampoco te va a que lo hace gente grande sin reclamamiento. No, no, por eso, pero eran once horas de caminata, ¿viste? Y después, en marzo del año pasado, marzo de 2023, fui parte del segundo grupo que organizó un oncólogo, que no es mi oncólogo, pero me conectó mi, cuando yo estaba todavía en tratamiento, mi mastólogo fue el que es muy amigo de él y me conectó con él y demás, y cuando fue el segundo grupo, él me llamó y me dijo, ¿querés venir? Le dije, sí, de una. Y fuimos, no, no, yo fui en marzo del 2023 con él y 30 mujeres recuperadas del cáncer de mamá a hacer el trekking del avión de los uruguayos, o sea, el Valle de las Lágrimas, donde quedaron los restos de la tragedia de los Andes. Que él elige ese lugar porque es una alegoría de supervivencia a pesar de la tragedia. Entonces, que lo podés pensar desde el punto de vista de tragedia, que es el cáncer en nuestras vidas, o desde el punto de vista del milagro, que en nuestro caso es la supervivencia. Así que hice eso y bueno, después, todo este año me había preparado pensando en el San Francisco. Pasó lo que pasó con las condiciones económicas, todo se fue, claro, eso era algo que iba... Ni la mejor planificación te salvó de estar 600 lucas abajo. No, nada, nada, porque la verdad que no es una expedición comercial, no es que yo le tengo que pagar un guía, pero bueno, el traslado, la nafta a los lugares... Y ya la nafta debe tener 200, 300 lucas. No, más, porque son 3.200 kilómetros sin contar movimientos internos, son 3.200 kilómetros entre día y vuelta, así que a los valores que va a terminar teniendo fin de mes, sí, vamos a estar más o menos en 320 mil pesos. Más, costos de que hay que llevar comida especial, porque es un lugar donde no tenés acceso al agua potable prácticamente, entonces tenés que portear agua desde Fiambalá y en lo posible tenés que usar comida que no tenga contacto con el agua, o sea, no te vas a cocinar fideos. Entonces, recurrimos a Sabor de Reyes, a quien le agradezco, que es una pyme de Mar del Plata, que tiene un tipo de comida termoestabilizada, que me ayudó dejándomelo al 50%, así que es una muy buena ayuda. Repítalo con voz de la cultura. Sabor de Reyes, comida termoestabilizada. Pero ya estamos, ya estamos con... Ya estamos, sí, sí, porque en realidad yo había puesto como, bueno, largo esto de decir, bueno, no lo puedo hacer, porque dije, bueno, ya está, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. En el medio me aparece un lunar raro en la espalda, que me lo terminan sacando, que es biopsia, que parecía que era un melanoma, que qué sé yo. Yo enroscada con toda la bronca de que todo se me había ido al demonio, y cuando me dan el diagnóstico de que afortunadamente era benigno, dije, basta, me estoy desviando, claro, me estoy desviando, y era por este lado, era, viví lo que te querés llevar. Y ahí dije, no sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Y lo primero que se me ocurrió fue ir por el lado de decir, laburas en los medios, lo primero que... No, lo primero que pensé fue, esponsoreo, marcas, digo, qué sé yo, tenía que juntar en ese momento, primero había sacado la cuenta de 400 mil pesos, después, bueno, saqué bien los números, ni siquiera eso alcanza, eran 600, para lo básico, ¿no? Digo, no, no, no estoy diciendo que me sobra un centavo, ni siquiera estoy pensando en comidas que voy a tener en el viaje. Pero bueno, para lo básico dije 600, digo, bueno, qué sé yo, tres, cuatro marcas vinculadas yo al mundo de Morón, soy la voz del Estadio Morón, digo, por ahí algunos de los auspicientes de la camiseta. O sea, bueno, no pasó nada. Pero cuando se publica que yo iba a hacer esto y que estaba buscando ese tipo de esponsoreo, hubo mucha gente del club, gente amiga, que me dijo, che, no pusiste un alias. No, no, no era para un alias, era para que los sponsors, las marcas... Claro. No, ponía un alias. Y después dijiste, un momento. No, me tomó como una semana porque yo decía, no, no. ¿Pero que te da convergüenza? Claro, porque yo decía... Pudorcito. No, es que cómo la gente me va a ayudar para ir a la montaña, porque yo lo veía desde el lugar de, en definitiva, me está ayudando para que yo vaya a la montaña, ¿verdad? Qué buenísimo. Era muy surrealista, es muy, no sé, es como muy raro. Y yo decía, no le puedo pedir a la gente que por ahí en este momento se nos hace tan difícil llegar a fin de mes que me ayude para ir a la montaña. Y en el club me dijeron, no, es al revés, vos nos inspirás a nosotros, esto que vos decís. Mucha gente del club que ha pasado por cuestiones familiares o propias, por la enfermedad, es cierto, yo siempre estuve cerca y traté de tener siempre una mirada positiva o de aliento o de orientar. Y hay gente que ve y dice, bueno, si ella pudo esto, yo le da fuerzas. Y entonces me decían, poné el alias, vas a ver que lo juntás, poné el alias, vas a ver. Y tenían razón. Y tenían razón, y yo no lo podía creer. ¿Cómo me van a pagar para ir a la montaña? Bueno, ahora tenés una obligación. No, ahora ya dije, ahora necesito que sea los Sherpa de Mero Simpson, ¿viste? Porque no sé cómo, pero yo te voy a llegar. Tenés que llegar ahí, fíjate. Claro, volví a la semana que empecé con todo esto y que vi que ya estaba, que la plata se juntaba. El día que voy al gimnasio, el profesor del gimnasio me miró así como diciendo, ¿por qué tanto entusiasmo, viste? Y yo le decía, porque ahora no puedo defraudar a mis sponsors. Y mis sponsors son toda la gente que... Como 600. Claro, sí. Sí, para alguna puso más. Yo planteé 600 de mil pesos. Claro, yo planteé 600 de mil pesos y hubo gente que puso más, obviamente. Pero la verdad que, digo, estoy como que no caigo en ese sentido del agradecimiento de gente que me ayudó en eso. Gente que, bueno, esto de la gente de Atleti que me dicen, pasá por Córdoba que te voy a dar un bolso con cosas, o Naka, que es una empresa, una casa donde se compran un montón de cosas outdoor, me dijo, mirá, no puedo con esto, pero te dejo, no sé, todo lo de esta línea que necesitas reponer, 50%, yo tenía que reponer cosas de equipo, boludez, es aislante, esto y lo otro. Y me dijo, 50%, y es un montón de ahorro también, y es ayuda. Y gente que por ahí no, digo, una cosa es la gente del club que me conoce, o la gente que me conoce de la profesión, o los que me siguen en redes, que yo siempre fui contando y saben que es cierto. Y otra cosa es, no sé, Sabor de Reyes no me conocía, Naka no me conocía, Atleti que es nueva. Puedes decir que es buena gente. Sí, es gente que confió en mí y, no sé, por algo, porque le habré inspirado confianza. Y a mí eso me genera dos cosas, digo, por un lado la responsabilidad, por supuesto, de hacer las cosas bien y de que esto de verdad sirva para poder inspirar y para poder llevar esperanza y para poder decir, che, mirá, hay casos en que lamentablemente nada, no se supera porque no lo agarraste a tiempo, porque el cuerpo no respondió, porque mil cosas. O sea, yo no estoy siendo honesto ni estoy banalizando el cáncer como que, no, bueno, es algo, es todo cuestión de actitud. No, no, vos podés tener la mejor actitud del mundo y lamentablemente si no lo agarraste a tiempo o la droga no respondió de la manera que tenía que responder porque tu cuerpo por algún motivo no lo permitió, bueno, lamentablemente el resultado no es bueno. Hay otros casos donde se logra cronificar, es decir, hoy ya no es que, che, mirá, tengo cáncer en los huesos y automáticamente es sinónimo de morir. No, hay estadios que también. Claro, hay un estadio que es, bueno, mirá, hay medicación de sostén que hace que eso sea crónico. Yo fui al trekking del avión de los uruguayos con mujeres que tenían metástasis en hueso y que estaban medicadas y que, bueno, por ahora, por lo menos, mientras no aparezca una cura, saben que van a estar medicadas el resto de su vida, pero el resto de su vida no es cinco años, o sea, el resto de su vida pueden ser muchos años. Y después tenés la otra opción que es que salgan las cosas bien y termines como termine yo, por lo menos por ahora, libre de cáncer. Entonces digo, lo que yo trato de decir es pongamos en el mientras tanto una actitud positiva, una mirada positiva, una cosa de no estar avergonzándonos de tener cáncer. Si terminamos peladas, terminamos con la cara hecha pelota, yo engordé 12 kilos porque los corticoides, porque el resto, porque me volvió menopáusica el tratamiento. Bueno, mala suerte, viste, es decir, este ya es pelo nuevo, miren, voy a tirar el pelo. Y subir una montaña. Y subir una montaña. Y cuando me diagnosticaron, a los pocos días tenía mi cumpleaños y entonces mis hijos estaban como tanteando qué iba a hacer y yo dije, yo lo voy a festejar, porque aparte no sé cómo voy a festejar el siguiente, así que este lo voy a festejar. Sí. Pero segura, mamá, sí, sí, por supuesto. Lo que sí, lo que sí le decía, si están pensando en qué regalarme, bueno, un corpiño no estaría siendo el momento porque todavía no sé lo que se van a llevar, claro, lo que me van a dejar. Y me miraban, viste, y yo le decía, no, te estoy diciendo en serio, junten para la peluca. Y después terminaron regalándome la peluca. Ché, decir, bueno, mucha suerte con el desafío este. Yo sé que vas a poder, yo sé que lo vas a lograr. Esperemos que sí. Me muero por ver esas fotos en Instagram. Anda contando todo en redes sociales. Sí, obvio. Yo creo que vamos a hacer algo de lo que vamos a estar pendiente y disfrutalo. No, además, uno de los elementos de seguridad que llevamos es un InReach, que es un dispositivo satelital que te permite poder... Sí, se puede traer en tiempo real donde vas. Claro, que te permite pedir ayuda, te permite mandar mensajes de texto predeterminados y demás. Pero una de las ventajas que tiene es que mientras lo llevemos encendido, ahora lo tenemos que activar esta semana porque, bueno, compras el plan para el mes y cuesta 30 y pico de dólares. Claro. Así que, obviamente... Cada segundo cuenta. No, no, es que lo vamos a activar ahora esta semana para que ya quede, sí, para los días que tenemos planificada la salida, pero eso nos va a permitir, que después lo voy a poner en mis redes sociales, nos va a permitir que el que quiera o tenga ganas de irse a ver por dónde andan o incluso el día previsto para cumbre... ¿Cuál es? En principio, si todo sale con el plan como estamos... Sí, depende del clima, un montón de cosas. Depende de un montón de cosas. Depende del clima, depende de mi aclimatación también, pero si todo sale como está previsto sería el 2 de abril. 2 de abril. El día cumbre. Vamos a estar ahí siguiendo... Y si no, bueno, igual ya se van a dar cuenta por el... Los días sucesivos también. Sí. Así que, bueno, eso creo que se va a poder... Yo tengo que publicar cómo es que se puede seguir, que no lo tengo muy claro todavía, ahora cuando lo activemos lo voy a ver, pero sé que... Pero, claro, que es un link que pueden ver, a ver... Está subiendo, no, está durmiendo. Che, gracias por no romper el micrófono. Gracias por haberte venido en un día tan complicado para acá y a venir a contarnos tu historia. Muchos éxitos. ¿Vos sabés que te vamos a estar siguiendo el paso a paso de ese ascenso, de esa cumbre? No, gracias a vos, gracias al grupo, obviamente. Para mí siempre es un gusto volver a La Plata porque tengo muy buenos recuerdos de todo lo que he hecho laboralmente en La Plata. Cielo está muy vinculado también al Partido de la Costa desde mucho tiempo, cuando arrancó allá con FM Cielo en San Bernardo. Así que como que unís muchos puntos. Estamos en la misma historia. Estamos ahí. Gracias. 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 Gracias.